La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le otorgó a la Universidad Nacional de Colombia la patente por un proceso para obtener un extracto de células de borojó y sus metabolitos con bioactividad comprobada para el tratamiento del cáncer. Dos profesores de la sede Medellín, Rodrigo Hoyos y Fernando Orozco, lideraron el proceso que consiste en una producción biotecnológica de la biomasa de borojó sin depender de los cultivos del campo. Luego se extraen los metabolitos y se hacen pruebas en condiciones in vitro para determinar qué tanto afectan las células cancerosas. El proyecto no se encuentra todavía en su fase de comercialización, pero podría llevar en un futuro al desarrollo de una sustancia medicinal. La posibilidad de producir células vegetales a través de medios biotecnológicos es de gran importancia en una época en que la necesidad de conservar el medio ambiente se ha convertido en una prioridad. Somos investigación, somos innovación, somos excelencia, somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.